Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos ya cerca del ocaso de uno de los mejores años de la historia en el mundo de los videojuegos y ahora toca prepararnos para las luces en la ciudad, el árbol de Navidad y pensar si nos merecemos algún regalito estas navidades. Todo eso llega pronto, pero antes tenemos una cita muy importante para los que amamos los videojuegos. Saber quién se lleva el GOTY este año. La verdad es que no soy muy partidario de estos premios, a veces huelen un poco raro, pero es el evento más importante del año en el mundo de los videojuegos y siempre llama la atención. Da igual, cada uno tenemos nuestros juegos preferidos, pero vamos a apostar un poco. Voy a deciros los juegos que creo que van a estar nominados al GOTY este lunes 13 de noviembre. Otra cosa son los juegos con los que más hemos disfrutado. Eso es otro vídeo. Aquí os hablo de los juegos que creo que van a ser nominados y sus razones. Zelda Tears of the Kingdom es un nominado sin lugar a dudas, ya que además es de los que aspiran a ganarlo. Ya ganó el GOTY en 2017, pero eso no tiene por qué ser clave para no conseguir el premio, ya que el juego roza la perfección. Es un Bred of the Wild muy mejorado en todos sus aspectos, pero además nos trae una nueva historia, nuevos personajes, nuevas mecánicas... Una auténtica joya que todos los que aman los videojuegos deben jugar, tanto este como el Bred of the Wild. El segundo de la lista sería sin lugar a dudas la sorpresa del año, Baldur's Gate 3. Digo sorpresa sin ser así realmente. Muchos sabíamos que el título iba a ser un pelotazo, pero lo que nadie sabía era que llegaría tan lejos, ni siquiera el estudio. Este título de juegos con combates por turnos y vista isométrica es un género más bien de nicho. Tiene su público fiel de toda su vida, pero Baldur's Gate 3 ha abierto mercado. Este género siempre ha sido muy de PC, y de repente vemos cómo se juega en las consolas con la posibilidad de jugarlo con mando, y he de decir que se juega perfectamente así. El boca a boca ha hecho que todos quisieran jugarlo, y se dieran cuenta que es una maravilla. No creo que se hagan juegos como este dentro del género en muchos años, es algo difícil de repetir. Tenemos que disfrutarlo, y para mí es el que merecería llevarse el GOTY este 2023. El tercer nominado ya empieza a ser más complicado. Zelda y Baldur's Gate 3 son fáciles de prever, pero lo demás no tanto. Voy a decir Resident Evil 4 Remake. Ya sé que los remakes no ganan GOTYS, pero este juego tiene muchas opciones para por lo menos ser nominado. Tenemos que pensar que estos premios tienen valor una parte importante de los votos de los jugadores, y este juego ha gustado muchísimo. Sobre todo en Estados Unidos. Un juego de terror, pero sin pasarse, con mucha acción, buenos gráficos, y una buena historia. Eso siempre vende. ¿Cuál pondría como cuarto nominado? Pues yo apunto a Alan Wake 2. Otro juego de terror, con una historia bastante más compleja que el Resident Evil, pero que ha sabido calar en el público. El juego se ve espectacular, y juega mucho con la nostalgia de jugadores que disfrutamos con el título de 2010. Ahora nos dan algo nuevo, mejorado, pero respetando a los fans. Es verdad que tiene muchas cosas que recuerdan a Resident Evil 2 Remake, pero está claro que tiene mucha personalidad, y es un juegazo. Para el quinto nominado, voy a apostar por Spider-Man 2. Volvemos con lo que dije anteriormente de Zelda. Tenemos una segunda parte de un juego que ya era una pasada de bueno, y ahora nos traen un nuevo título con muchas mejoras. Es una maravilla el poder jugar con los dos Spiders. Visualmente es la caña, como también la movilidad y el combate, pero su fuerte es como Insoniac sabe plasmar una historia de cine. Realmente es una película blockbuster con la que podemos interactuar y sentirnos que estamos dentro. Spider-Man 2 se ha convertido en uno de los mejores juegos de superhéroes de la historia, y se ha ganado un hueco en esta lista. Bueno, y ahora llega lo realmente difícil, y es saber cuál van a elegir como sexto nominado. Aquí tengo serias dudas, y me gustaría saber cuál sería vuestra lista con este sexto juego. Ponerla en la caja de comentarios y ya de paso que no cuesta nada le dais un clic al me gusta. ¿Vale? Bueno, yo voy a conjeturar. Starfield es un juego con el que me lo he pasado muy bien, pero también me he enfadado. Tiene cosas que pulir, muchas, y algunas importantes como la IA de los enemigos, por ejemplo, pero sí que podría ser nominado. ¿Por qué? Pues porque es el first party de Xbox y van a querer que esté ahí. No va a ganar, pero si no estuviera nominado, sería un gran tirón de orejas para Xbox, y no sé si esto va a pasar. La otra posibilidad es que no pusieran a Starfield y metieran un indie. Esto lo suelen hacer, así que no sería raro. ¿Cuál pondrían? Pues yo estoy entre dos juegos. Ivy Rush, y así, no nominaríamos a Starfield, pero tendríamos contento a Tío Phil, o el que para mí es el sexto nominado, Super Mario Bros. Wonder. Una auténtica obra maestra dentro del género plataformas y uno de los grandes Mario de la historia. Con este Wonder, de verdad, han conseguido que volvamos a disfrutar del Mario clásico, pero a la vez sorprendernos continuamente en el juego. Sublime. Ya digo que este sería mi sexto nominado, pero aquí no pongo mi gusto personal, sino la lista que creo que va a salir el lunes. Así que, Starfield es el que opino que van a poner. Ojalá me equivoque y salga Mario, pero ya veremos. Pues esta es la lista que yo apostaría que va a salir. Zelda, Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2, Spider-Man 2 y Starfield. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Poner vuestra lista? ¿La vuestra personal o la que creéis que van a poner? También podéis dar vuestra opinión de mis comentarios y si no estáis de acuerdo. Y también podéis suscribiros, así que os doy muchas opciones. Un saludo y hasta el próximo vídeo, gamers. ¡Gracias! ¡Gracias!